Domenech se lleva el corte de su vida por populista y acaba tartamudeando. A los podemitas se les pilla nada más escarbar un poco, como ha quedado demostrado con el portavoz de En Comú Podem, que predica paridad, no se la aplica y se cae con todo el equipo. La lección que Sabier Domenech acaba de aprender la deberían enseñar en primero de populismo. Tal vez así se habría evitado el ridículo que hizo este miércoles en el Parlamento. El líder de Cataluña En Comú Podem compareció después de la sesión constitutiva de la Cámara, en la que su voto en blanco y el del resto de diputados de su grupo entregó la presidencia en bandeja a ERC y Roger Torrent. Al término de la sesión, Domenech se fue a la sala de prensa y anunció que Cataluña En Comú Podem impulsará una reforma del reglamento del Parlamento para que la Mesa cumpla los criterios de paridad recogidos en la Ley de Igualdad aprobada por la Cámara Catalana en 2015. Porque lo que no puede ser, sostuvo, es que esta legislatura las mujeres ocupen más de la mitad de los escaños del Parlamento y por contra solo haya una en la mesa Alba Vergés, de ERC y seis hombres. De hecho minutos antes la diputada morada Elisenda Alamani ya se había quejado de lo mismo dentro del hemiciclo. Pero resultó que un periodista tomó la palabra para recordar a Domenech que la persona a la que En Comú Podem proponía para la mesa era, sorpresa, un hombre, Joan Josep Nuet, que ya fue miembro la pasada legislatura. Aunque en esta ocasión el partido se ha quedado sin representación en dicho órgano. No sé si también cabe hacer autocrítica, continuó. El portavoz morado no sabía dónde meterse ante un zasca de tales dimensiones. Como pudo se recompuso y, tartamudeando, afirmó que se trataba de una reflexión colectiva. Gracias por ver el video.